Paloma Ramírez y Alejo Martínez crearon una canción maravillosa, Besos Usados. Cuando dices que te olvide, es porque me has olvidado, pides que desate un lazo que ya llevas desatado. ¿Cómo se desvesa el beso? ¿Cómo deshago un abrazo? ¿Cómo borro una caricia? ¿Cómo se olvida en tus brazos? ¿Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos? Y repartir el camino sin separar nuestros labios. Y repartir el camino sin separar nuestros labios. Volverás a amar, es cierto que enlazarán otros brazos, vivirás amaneceres, que entrará luz en tu cuarto. Arrumparás mis recuerdos como se arrupan los trastos, pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios. Tus besos eternamente, ya serán Besos Usados. Como se desvesa el beso, ¿quién se queda con lo amado? Más que caminos corrientes, nos grabamos con las manos, porque todo te lo llevas de mi amor, ya tan tatuado. Nunca podrás arrancarte lo que te deje marcado. Si me condenas a perderte, yo te condeno al pasado. El fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios. El fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios. Volverás a amanecer, tú te enlazarán otros brazos. Vivirás amanecer, entrará luz en tu cuarto. Arrumparás mis recuerdos como se arrupan los trastos, pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios. Tus besos eternamente, ya serán Besos Usados. Besos Usados. Besos Usados. Besos Usados. Besos Usados. Besos Usados. Besos Usados.